La dinámica de los grupos está por cambiar, ¿qué significa eso? Pues realmente es que algo va a pasar en la isla, por otra parte también vemos a Julieta, como es que le muestra el dedo grosero a Irving y a Julio, Irving se escandaliza, pobrecito, y por otra parte vemos que los morados van a tener que cumplir ese castigo y se van a tener que ir nadando en medio del marejeo para llegar a competir con su equipo. Por otra parte también estará en juego la primera salvación, ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo? Pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden de lo mejor hoy en la isla, ¿qué va a pasar? ¿qué va a ocurrir? Pues realmente como lo vimos antes, vámonos para atrás tantito porque un episodio que estuvo nuevamente intenso, nuevamente hubo pleito, nuevamente hubo chisme ahí dentro del equipo de los verdes, la verdad es que esto ya es una telenovela que no va para ningún lado y nada más, ya es muchísimo, pero muchísimo argüende el que se está formando entre Julieta, Irving, cada quien a su manera creo que está todo mal, el propio Julio Camejo, Adrián, o sea de verdad es que ese equipo verde lograron sacar una victoria, eso sí, pero a final de cuentas entre ellos hay más problemas que en ningún otro lugar. En el capítulo anterior como lo vimos se jugó primero esto del duelo del poder, en el cual ganó César Doroteo, fue quien ganó ese duelo del poder y del otro lado lo ganó Alexia, así es que bueno tuvieron esa competencia, después vendría el duelo por el castigo, por la penitencia, donde la verdad estuvo intenso, estuvo bueno, y los verdes lo ganaron de muy buena manera, un equipo morado que realmente nunca alcanzó, perdón, creo que a descifrar la competencia como tal, el equipo verde se adaptó, lo hizo muy bien, hay que tener aquí el caso de que Julieta lo estaba haciendo bien y para mí las razones que Irving empieza a decirle y ven y checa, aquí hay un hueco, o sea de verdad se me hace tristísimo lo de Irving, ya queriéndose desde el momento en el que llega y cuando está hablando con el propio Adrián, Julieta y su equipo ahí en la mesa, no, obviamente cuando yo no juego perdemos muchísima potencia, hay que tenerlo en cuenta esta soberbia que no se le quita, aunque también es cierto algo que le dicen a Adrián en esta situación, lo de Julio Camejo es lamentable, donde le dice que por eso no crece como persona y demás, pero creo que Irving toca un punto en el cual sí estoy de acuerdo, y es que Adrián simplemente ha ido a competir de manera muy tibia, le dijo a Irving te falta corazón, siento que realmente no estás dando todo lo que puedes y creo yo que en eso sí debo decirles que tiene razón Irving, porque yo también he visto a un Adrián que está ahí muy amarrado, el propio Camejo también lo mencionó, el problema con Camejo es que se altera, habla, grita y quiere que todos lo escuchen a él, nada más porque habla más fuerte, nada más porque grita, pues no, o sea así no son las cosas, Adrián tiene también su punto de vista y es válido, lo que concuerdo es que le ha faltado esa garra, esa entrega, esa interesa, yo veo que podría ser alguien sumamente fuerte y detonante a la hora de competir a Adrián y simplemente ha querido evitar los problemas, ha querido evitar más conflictos, pero sí siento en ese aspecto que sí, no ha entregado todo, no ha sacado todo el power y de verdad creo que si ya cruzó todos los kilómetros y estaba prácticamente en Turquía, se fue de aquí de México para allá y entonces llegas a no dar lo mejor, pues sí creo que en ese aspecto sí podría entenderlo, no, no termino de aplaudir ni mucho menos, no concuerdo con las formas que tienen Irving y Camejo, pero en ese punto creo que tiene razón, así es que bueno lo vimos, así quedó el episodio anterior, pues victoria para los verdes sorpresivamente, aunque lo hicieron muy bien del otro lado, los morados preocupan, ¿por qué preocupan? porque con los morados creo que hay de dos sopas o se reponen y vuelven a ser un equipo que lo venía siendo dominante o van tocando fondo, realmente así ha sido la historia con los morados, van de repente muy bien y llegan a perder algo y de ahí empiezan a irse en picada y la otra es que pues vuelvan a ser ese equipo dominante que quizás solamente fue un tropiezo, así es que ahí tenemos esta situación, pero bueno vámonos porque en el episodio de hoy que veremos episodio del día jueves, no jueves esto ya prácticamente está por culminar, vienen los dos días jueves y viernes que deberían de ser de salvación en la isla, aunque también Luchini por otra parte anuncia que la dinámica de los grupos está por cambiar y ¿qué quiere decir esto? pues mucho ojo, no lo tenemos bien claro pero después en el mismo avance hay una parte donde Luchini dice que pues dos de las personas que ganen van a tener que irse a vivir a playa alta, o sea ¿qué estaría siendo un intercambio? los que ganen se van a ir a playa alta, los que pierdan a playa media, no lo sé, ojo porque están ahí en una especie jugando como algo de béisbol y no sé, esto puede irse acumulando por puntos, la verdad es que tuvimos esta parte en el episodio anterior del enfrentamiento del poder que la verdad fue aburridísimo ¿no? eso de los dados, o sea ¿vieron cuánto tiempo? realmente creo que fue una competencia aburridísima, ese juego a mí no me gustó, o sea la verdad pienso que debería ser más intenso, con más intensidad, pero tal vez así ahora están cambiando las cosas, en una de esas podría ser así y esta sería la dinámica que cambia, o sea no suena a nada descabellado ¿no? que manden a dos, o sea que hay un intercambio de algunos integrantes de playa alta a playa baja y viceversa, o sea la verdad sería interesante y aquí es donde vemos que los morados van a tener que cumplir esa penitencia, ese castigo, donde pues de un lado camejo manda al ser capitán de los verdes a Andrés, era obvio, creo que saben que es el más fuerte de su equipo y pues han de tratar de debilitarlo, lo que también vio una realidad es que Luchini anunció que los iban a dejar ahí en medio del marejeo y tenían que regresar a la hora de la competencia, si no regresaban a esa a tiempo pues iba a comenzar la competencia sin ellos, yo creo que iba a pasar eso porque pues Andrés dijo no soy muy buen nadador pero pues ya me eligieron, no me puedo zafar, me llevo a Fede y entonces Fede pues vemos cómo le va en la natación y del otro lado un César Doroteo que no quería ni nadar cuando estaban ahí en las agüitas a todo dar en el velero, así es que veremos qué pasa, luce complicado que lleguen a tiempo pero bueno si es una prueba que a final de cuentas es la primera donde vemos que estaría siendo esta de la nueva dinámica pues realmente creo que no terminaría por afectarles tanto, creo que el verdadero castigo está en los que ganen o pierdan, obviamente esto lo digo nada más por hablar porque en una de esas sería muy injusto hacer un intercambio de playa alta a playa baja pero bueno yo lo veo así, Lukini está anunciando que los que ganen se van a ir a vivir a playa alta, algo podría pasar, hoy lo resolveremos ya muy pronto, tú que crees que sea y por otra parte el momento tenso, el momento nuevamente de la telenovela de los rebeldes que continúa, esto ya parece peor que RBD, hay más chisme, hay más drama y pues es donde vemos una Julieta que ella sigue pues indignada y molesta con todo lo que ha venido haciendo Irving, la verdad es que es una realidad que tanto Irving como el propio Kamejo han tomado el control de ese equipo, han querido hacer las cosas a su manera y su verdad para ellos es la única que hay, es la verdad absoluta que parece que es la única que cuenta ¿no? Julieta creo que tiene argumentos válidos pero simplemente cuando llega a explotar pues saca unas cosas que no son comportamiento, creo que si fuera un poco más calma, un poco más mesurada, podría quizás tener otro tipo de reacciones más inteligentes pero ella es alguien muy efusiva ¿eh? Ojo, lo digo con máximo respeto, creo que es alguien que es muy apasionada y que dice las cosas como las piensa y en el momento dice así tal cual, es por eso que vemos que pues le dice a Irving y está con Kamejo y dice si yo te mostré el dedo, te dije así y así y pues la verdad es que Irving se escandaliza ¿no? Ay no, qué mal gusto, la verdad es que esto creo que también Irving no es que sea un santo ni mucho menos, las formas quizás no son pero Julieta la realidad es que ya está harta ¿no? Ya está harta, la vimos callar a Kamejo también en esa competencia, es que en serio de verdad ¿no? O sea, ella es alguien que siempre estaba gritando, que siempre estaba hablando y aquí llega un equipo donde dicen quítate que ahí te voy y tenemos a un Irving que juzga duramente ¿no? Que o sea, el punto que decía Julieta en el episodio anterior es ganamos, ¿por qué le buscas dar más vueltas? Y es que Irving lo dice desde un modo donde todos están mal menos lo que él hace ¿no? Entonces es el punto y un Kamejo que sin importar que sea, vayas bien o vayas mal, empiezas a gritar y gritar y ya lo han corregido ¿no? El propio Irving han visto cómo le habla a Kamejo, o sea, realmente le habla duro ¡Cállate! ¡Deja de ir! ¡Cállate que terminen de hablar! O sea, él sí es alguien que le está siempre gritando, o sea, entre ellos solitos se entienden, la realidad creo que aquí cada quien tiene su punto de vista y es muy bueno, lo que sí pienso es que pues Julieta quizás no esté tomando las mejores decisiones y que es evidente que la van a querer mandar al ruedo sí o sí y hay que ver en una eliminación nuevamente en una última batalla a ver cómo le va, si regresa pues bien, o sea, creo que esa es también la situación con Julieta, la han mandado y la han mandado y ella regresa y regresa y eso es algo que hay que aplaudirle ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Pues la verdad es que te lo digo, aquí pues en el papel el equipo más fuerte son los morados, hay que decirlo tal cual, pero ya vimos que en la isla cualquier cosa puede suceder y depende mucho también de las piezas débiles que ya comienzan a pesar ¿no? Doroteo por ejemplo en este enfrentamiento de la segunda parte cuando se juega por el castigo o la penitencia, pues realmente no atrapaba y no atrapaba y no atrapaba y creo que de cierta manera también eso influye para que lo manden al castigo. No sé ustedes qué opinan, qué piensen, déjenme su opinión aquí abajo. Por último también ya para cerrar el tema vemos a un Wally que está efusivo reclamando y diciendo pues que los verdes, en este caso Adrián, rompieron las reglas, algo hicieron ahí en el circuito y pues tienen que ir a revisarlo y pues por ende podrían dar, podrían echar para atrás ese triunfo que quizás en algún momento llegasen a tener los verdes o quitarle un punto, o sea la verdad creo que son pruebas que se van a dar durísimo cuando es salvación que tendría que serlo así porque los días así lo dictan, pero pues en la isla ya sabemos que se traen una pachanga a ver qué es lo que sucede amigos. ¿Qué piensan de todo esto? Déjenme su opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV, nos vemos ahí en un ratito, en unas horas más y por supuesto, te deseo que tengas un excelente día, tarde o noche. Donde quiera que andes no olvides sonreír y nos vemos más adelante, claro, si ahí arriba nos lo permiten. Adiós.